Hola gente, ¿cómo anda? Nos encontramos en Erevan Ardeña y hoy vamos a recorrer el cubo. Son las Islas Lusas que significan en español la principal isla universal. Aquí podemos encontrar dátiles, frutas secas, comida típica, verduras, de todo. Así que acompáñenme, vamos a recorrer un poquito de uno de los principales dos turistas de Erevan. Venga, venimos. Erevan Ardeña 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 Un check, no reclutas hazarlo, ¿no? Ahora vamos a preguntar el nombre para que si bien lo vengan a conocer, realmente tiene muy bien. Todavía nos voy a probar muchísimo. ¡Mercí! 3.000 Dram. ¡Mercí, Shad! Te dan una bonza, ¿eh? ¡Mercí, Shad, Shad! Vamos acá, con Le Bon. Nos voy a probar de todo. Y terminamos comprando 3.000 Dram. Perdón, 2.000 Dram, que son algo así como 4 dólares. Y medio, más o menos. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito lo que le compramos. Realmente es riquísimo, probamos el todo. Así que bueno, vamos a ver si les explicamos de qué va este paquetito que nos llevamos a casa. dentro. Vamos a ver, Karic! Vamos a ver, Karic! ¡Muchas gracias! Y bueno, espero que les haya gustado, vamos a estar subiendo un par de videos más acerca de la estadía acá en Armenia Si te gustó, déjame en tu comentario qué es lo que más te gustó del Goom Qué te gustaría probar, qué cosas quizás probaste, qué no probaste Los invitas a que se suscriban Y bueno, nos vemos en el próximo video Chau chau